Mientras que Petróleos Mexicanos afirma que la refinería Olmeca estará trabajando al 100% de su capacidad, procesando 340 barriles de petróleo crudo, tan pronto como en septiembre de este 2024, la Secretaría de Energía, CENER, prevé que será hasta el 2028 cuando la refinería alcance su pico productivo, y no operando al 100%, sino al 94% con un proceso de 320.000 barriles diarios de crudo. Esto último lo dejó ver la dependencia federal en su prospectiva de petróleo crudo y Petrolíferos 2023-2037, publicada a finales de febrero, unos días antes de que Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, lanzara sus proyecciones sobre el proceso de crudo de la empresa estatal. A la vez, para el 2024, las seis refinerías de Pemex que ya operan en territorio nacional cerrarían con un promedio de proceso de crudo de 1.043 millones de barriles diarios, lo que significa un uso de 63.6% de la capacidad instalada del sistema, que desde la última reconfiguración del sistema quedó en 1.640 millones de barriles diarios. Cabe recordar que la promesa de inicio de sexenio fue superar por lo menos el 80% de uso de la capacidad.